La votación se va a tener el 19 de diciembre, pero hay una novedad muy importante que yo quiero comunicar a todos los ciudadanos italianos. Esta vez votan solamente los ciudadanos que se inscriben en el estado electoral del consulado, en el padrón electoral del consulado, y solamente después que se han inscrito van a recibir el boleto electoral. ¿Cómo es la inscripción? Mira, es algo bastante sencillo, porque se tiene que llenar un formulario con los datos anagráficos de cada uno, nombre, apellido, lugar, fecha de nacimiento, y firmarlo de puño y letra, añadir un documento de identidad, italiano o argentino, inclusive de los datos y de la firma de la persona, y enviarlo al consulado. El formulario está en la página web del consulado, o si no, también tiene copia las asociaciones, el comité, el patronado, todo eso tiene copia de esto. Y el ciudadano lo puede enviar por correo, por mail, o entregarlo personalmente en el buzón del consulado. ¿Hasta cuándo hay tiempo para realizar esta inscripción? 19 de noviembre. 19 de noviembre, a la medianoche, yo cierro las operaciones. Quien está inscrito va a recibir el boleto. Quien no, no. ¿Quiénes estarían en condiciones de realizar la inscripción para luego votar? Bueno, las condiciones son ser mayor de 18 años, ser residente dentro de la circunstición consular de Mar del Plata por más de seis meses. La circunstición, le digo en términos generales, representan la comunidad de Mar del Plata, General Pueredón, Miramar, Pinamar, Tandil, Necochea, Partido de la Costa, hasta Lobería.